El sudamericano que no lo pude venir a jugar porque Groningen no me dejó en aquel entonces y bueno, el esfuerzo que hicieron los compañeros para llegar al Mundial fue espectacular y bueno, después de disfrutar de un Mundial sub-20 con la selección de mi país fue espectacular las sensaciones fueron negativas porque se quedó eliminado en octavos pero bueno, la experiencia fue muy linda, fue algo que no sirvió para un futuro que hoy algunos estamos acá y bueno, el de aprender de los errores que se cometieron en ese momento para después no hacerlo, pero siempre jugar con la sub-20 de Uruguay siempre te motiva que crean en uno mismo, en el grupo, que sean un grupo unido que ninguno, porque venga del extranjero, porque esté jugando más en primera que otro se cree mayor que otro porque eso genera un mal ambiente en el grupo que sean todos iguales, que estén todos tirando para el mismo lado que todos tengan un objetivo único que es clasificar al Mundial y que sean un grupo unido, que la vayan a pelear, que le demuestren a este país de que somos pocos pero bastante buenos y que estén unidos en todo momento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!